Desde que ese tonto la dejó Todas las lágrimas se secó Se sentía sola pero ahora ya no Ya no, porque le doy lo que hayo Si quieres amor pues toma Toma, toma, toma Que te doy a cualquier hora Yo le caigo a donde estés Si quieres cariño toma Toma, toma, toma Que ya tenemos historia Varias lunas de miel Si quieres amor pues toma Toma, toma, toma Que te doy a cualquier hora Yo le caigo a donde estés Si quieres cariño toma Toma, toma, toma Que ya tenemos historia Varias lunas de miel Me mandó un mensaje temprano Me dijo que quería salir No nos decimos un te amo Porque no sabemos mentir Solo quiere amor y locura Y yo la quiero desvestir Ella me dice no me ames Porque solo quiero vivir Ya no te contestan el celu cabrón Porque este cabrón le robó el corazón Te mira pero ella no siente emoción Porque este cabrón le robó la atención Le quito el estrés Me dime en inglés Te digo este horror si no sabes cuál es La trataste como un siete Siendo que la niña es un pie Si quieres amor pues toma Toma, toma, toma Que te doy a cualquier hora Yo le caigo a donde estés Si quieres cariño toma Toma, toma, toma Que ya tenemos historia Varias lunas de miel Si quieres amor pues toma Toma, toma, toma Que te doy a cualquier hora Yo le caigo a donde estés Si quieres cariño toma Toma, toma, toma Que ya tenemos historia Varias lunas de miel Dímelo en la cara Mi corazón no para Querías que te besara Para que me enamoraras Y así de mi yo todo te lo daba Y nunca es tarde Esta noche vamos a divertirnos Que ya no te llame tu novia el cobarde Dile que hemos salido Y verás como si en fuego no arde Y mejor sus mentiras las guarde Que ya no te busques Si solo es pa' darte Que paso soy yo Y también para yo enamorarte Eh, eh, eh Quizás tú, quizás yo Quizás sentimos que éramos los dos Eh, eh, eh Quizás hoy, quizás no Quizás mejora nuestra situación Me duele la cara Mi corazón no para Para, para, para Querías que te besara Para, para, para que me enamorara Si quieres amor pues toma Toma, 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 toma Que te doy a cualquier hora Yo le caigo a donde estés Si quieres cariño toma Desde que ese tonto la dejó Todas las lágrimas se acabó Si quieres amor pues toma Toma, 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 toma Que te doy a cualquier hora Yo le caigo a donde estés Si quieres cariño toma Toma, toma, toma Que ya tenemos historia Varias lunas de miel Si quieres amor pues toma Toma, toma, toma Que te doy a cualquier hora Yo le caigo a donde estés Si quieres cariño toma Toma, toma, toma Toma que ya tenemos historia Varias lunas de miel Toma, toma, vacío Gracias por ver el video.